¡Qué valioso es el tiempo! Cuando solo te pienso Que estás allá en el cielo Yo Algunas veces te sueño Y recuerdo aquel momento Pero por más que te pienso Yo te extraño Te extraño Te extraño Algunas veces te sueño Y recuerdo aquel momento Pero por más que te pienso Yo te extraño Te extraño Te extraño Vos y tu mirada Ya no estás Tu voz y tu mirada Ya no estás Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño